Mami, yo me siento preso de tus besos Cuando no te tengo, todo el día te pienso De todos tus besos, del sexo en exceso Y de todo eso que me atrapo del comienzo La inspiración de cada verso La culpa es de que te disperso Vámonos pa'l party, a vivir la movie Llegando a Miami, guatella de geni Ella siempre ready pa' mí Yo sé que esa mami le gusta lo malo Y acá llueve en palo Pa, pa, fácil Los que le tiran siempre quedan en el casi Nadie lo hace en la forma que me lo hace Imposible que por otra la reemplacen Mami, yo me siento preso de tus besos Cuando no te tengo, todo el día te pienso Mami, yo me siento preso de tus besos Cuando no te tengo, todo el día te pienso Mami, yo me siento preso de tus besos Cuando no te tengo, todo el día te pienso Mami, yo me siento preso de tus besos Cuando no te tengo, todo el día te pienso Mami, yo me siento preso Te pienso en mi soledad Todavía no es mi tiempo, tendremos que esperar No sé por qué será, que a mí me enloquecerá ¿De nosotros qué será? Click, clack, el tiempo no para en esta vida rara Que ahora no se para sin entender nada La única que me cuidaba de las cosas malas Quiero ir sin escala directo a tu cama Hablando en serio A mi pasado lo mandé pa'l cementerio Me la jugué por vos sin importar el resto Si no es amor entonces qué carajo es esto Mami, yo me siento preso de tus besos Cuando no te tengo, todo el día te pienso Mami, yo me siento preso Mami, yo me siento preso